Nada, por eso le he llamado Educación Artística en tiempos de pandemia y he mantenido posibilidades de ser a través del arte, que además creo que entronca bastante con las palabras de Federico Mayor Zaragoza. Y cuando habla de la diferencia entre capacitación y educación, cuando habla y cita a Francisco Giner de los Ríos y dice que educar es dirigir la propia vida y ayudar a ser plenamente humano. Y yo me preguntaba, ¿por qué hacer un congreso de Educación Artística en tiempos de pandemia y de alguna manera para qué nos sirve el arte? Siento y comparto creo que con la mayoría de las personas que estáis aquí que estamos en un momento especial. Es claro que la pandemia nos ha obligado a detenernos y también es cierto que ha hecho aflorar los errores que arrastraba nuestro sistema. No solo en el sistema de salud, en el sistema social y de cuidados, sino también en el sistema educativo. Ha aflorado en relación a las artes plásticas y la educación artística. Pareciera que nuestros políticos actuales, y cuando hablo de políticos, hablo de los que están en el gobierno y de los que no lo están, hablo de toda la clase política en general, ante la urgencia de la vida, construyeran su pensamiento en esferas dicotómicas entre la salud física y el bienestar psíquico, entre la economía y el desarrollo intelectual, entre lo cognitivo y lo emocional, entre el cuerpo y el ser. Parece que en estos tiempos de pandemia los cuerpos han sustituido a las personas y la labor del Estado consiste en salvar los primeros en detrimento de los segundos. Creo que nuestra clase política está formada ya por los hijos e hijas, incluso nietos y nietas, de una educación de espaldas a las artes y las humanidades, de espaldas a la filosofía. Por ello, no pueden siquiera concebirlas. Llevamos demasiados años con una educación centrada, como señala Federico Mayor Zaragoza, en la capacitación y en los resultados PISA de la Organización Mundial de Comercio, y no en el ejercicio del pensamiento, que por definición es siempre crítico, relacional y en movimiento. Asistimos a una educación centrada en la utilidad de lo inmediato, al contrario de la ciencia, la filosofía o el arte, que siempre se proyecta en el horizonte. Aunque en esta charla, yo sé que la audiencia está compuesta en su mayoría por compañeras y compañeros del área, por el alumnado de la Facultad de Educación, desearía, y la verdad es que lo desearía muy profundamente, que mis palabras fueran escuchadas por Isabel Cela, la ministra de Educación, por José Manuel Rodríguez Uribe, el ministro de Cultura, y por Manuel Castells, el ministro de Universidades. A ellos especialmente, porque creo que la mayoría de los que me estáis escuchando ya lo conocéis, a ellos dirijo mis reflexiones. Estas semanas hemos visto cómo el desaliento, la relación entre humanos, la elaboración del dolor, ha tenido a las artes como cauce. Estas semanas hemos visto a padres, madres e hijos buscar la belleza a través de los procesos creadores con mayor o menor suerte en los resultados, siendo estos los menos relevantes. El proceso creador nos conecta con la vida. Decía Víctor Ullmann, el músico que trabajó con niños y niñas en el ghetto judío de Teresi Inestad, que la capacidad de crear está directamente relacionada con la capacidad de sobrevivir. Por eso estos días las familias jugaban y hacían arte, porque el juego, como espacio simbólico, como el arte, conecta con el otro en el apego y renueva la pulsión de vida. Y la búsqueda de la belleza anhela la armonía y el equilibrio psíquico perdido estos días. Las artes han dado forma a los hitos fundamentales del ser humano. La necesidad de afecto y relación, la gestión de la separación y el cambio, y la elaboración de la pérdida. Apego, separación y pérdida son los estados donde el ser humano afronta y elabora sus crisis. Crece. Todas las civilizaciones han echado mano de la estética y el arte para poder afrontarlas, para recibir al enfermo y acompañarlo, para gestionar la lejanía y la separación, y por último, para hacer el duelo de aquellos y aquellas que perdemos. En esto consiste el arte y la empatía estética en expresar formalmente lo que supone vivir sin renunciar a la emoción, sino valiéndose de ella. Quizá una mente utilitarista y basada en términos extractivistas entienda que las familias han perdido el tiempo con el arte y sus procesos, tratando de rellenar los tiempos perdidos de la producción paralizada. Esas madres, esos padres, además de renovar el vínculo que nos constituye como humanos y seres en relación, han conseguido un estado de fluidez y de placer en el hacer, en el pensar haciendo, como señalaba también Federico Mayor Zaragoza, que es uno de los elementos constitutivos de la educación. Y lo han hecho para conjurar un tiempo extraño, de abismo, incertidumbre y miedo. De eso trata el arte, señores ministros. De eso trata la educación artística. Hace dos años, tuve el honor de realizar la conferencia inaugural del año escolar de la Facultad de Educación de mi universidad, de la Universidad Complutense. Recuerdo que mi principal objetivo era convencer a mis compañeras y compañeros de otras áreas de la importancia del arte en la educación. Hoy me doy cuenta de que nuestras políticas y nuestros políticos no saben del valor del arte en la educación, pero tampoco en la vida. Y creo que no saben del valor de crear, probablemente porque en su educación obligatoria no tuvieron un espacio que le brindase la capacidad de encontrarse a sí mismos, a sí mismas con la capacidad de pensar, hacer y recrear el mundo con sus manos. No tuvieron especialistas en educación primaria y quizá ni siquiera tuvieron una asignatura en educación secundaria. Sin embargo, la creación sigue existiendo, cada vez más pobre, menos valorada y a menudo despreciada. Tildada de inutilidad, pérdida de tiempo o entretenimiento de lo importante. A ella se recurre como atracción de turistas extranjeros, pero no de la formación de los ciudadanos y ciudadanas. Quizá esta pandemia, donde ya no hay turistas, haga repensar la función de los espacios culturales. Señalaba Zugaza, el antiguo director del Museo del Prado, apenas hace una semana, en este mes de abril, que habrá que esforzarse, comillas, en explicar una vez más por qué el arte es tan relevante y necesario para la sociedad, como terapia o tan solo para tratar de entender el mundo y sus crisis. Este debe ser el centro de reflexión, señala Zugaza. Los museos turísticos se resentirán sin duda a corto plazo, pero seguramente les ayudará a reencontrarse con su alma más pura, alejada de los intereses mercantiles y materiales. Quizá este sea un tiempo idóneo para repensar en la función del arte en la sociedad. La práctica artística nos ha acompañado desde los inicios, desde el lenguaje, sabiendo que los primeros grupos humanos necesitaban de todo su tiempo y energía para sobrevivir y alimentarse, la función del arte como entretenimiento y ocio resulta cuando menos discutible, máximo cuando muchas de las obras se realizaron cuando no había tiempo más allá que para la propia subsistencia. El arte tiene la capacidad de trasladarnos a otros espacios, momentos, y nos ayuda a sobrevivir cuando la vida resulta invivible. De algún modo, el proceso creador restablece la homeostasis emocional esencial para desarrollar los procesos cognitivos, permitiéndonos una vida alternativa. Y eso han hecho muchas personas en su confinamiento, entregarse a la música, al shock estético que supone contemplar la piedad florentina de Miguel Ángel, o a la madre abrazando a su hijo de Ketekolvitz, o bailando en casa con los suyos, tratando de que el cuerpo, con la mente, enfrentase el miedo. Las y los políticos de la Segunda República Española, de los cuales tendrían mucho que aprender los actuales, eran conscientes del papel de las artes plásticas, de las misiones pedagógicas, para esternalizar y tomar el control del miedo interno, para plantarle cara. Ahí tienen a las y los maestros de las colonias infantiles, cuyos niños y niñas pudieron articular y elaborar su miedo a la separación y la pérdida, dibujando y sintiendo sus cuerpos como motor de vida frente a la muerte. Esa capacidad del arte de llevarnos a otro espacio nos ayuda a sobrevivir psíquicamente, se relaciona con la capacidad de creer en otro estado más allá del presente. La poesía se convierte a veces en el único modo de convocar la dignidad del ser humano en una situación apocalíptica. Como en la obra distópica Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, la literatura se convierte en un modo de mantener la dignidad del ser humano y la resistencia ante la humillación. Todos recordamos la versión fílmica de Truffaut, donde cada ser humano recita una obra negando la aniquilación de la memoria y el pensamiento, y con ello activa la capacidad de toma de control sobre el propio destino, una de las funciones del arte. La imaginación, aquella que a veces ha sido despreciada por la instrucción memorística, es un caudal inagotable de supervivencia y adaptación, donde pensar otras posibilidades de existencia. Una vez imaginadas, pueden hacerse realidad. Por ello, el arte sirve para algo más que para evadirse. El arte convoca la imaginación activa. La persona creadora, además, y además creo que es importante en estos tiempos de pandemia, sabe de la imprevisibilidad, de la fragilidad de su proceso, de la urdimbre ambigua desde donde parte, en un magma donde se mezcla el ser y los otros, la individualidad y la pluralidad, el pasado, el presente y el futuro. La creación, el arte, a través de sus procesos, condensa en cada acción creadora el simbolismo de la contingencia, su accidentalidad, su imprevisibilidad y su impredecibilidad. El inicio del acto creador elude determinismos, parte siempre de lo dado y asume su falta de explicación. Por ello, crear es estar preparado para la incertidumbre y la imprevisibilidad. Señala el artista Louis Bourgeois, Todo el arte surge a partir de los terribles fracasos y necesidades que sentimos, de la dificultad de ser uno mismo porque uno se encuentra abandonado. En todo el mundo moderno existe la sensación de abandono, la necesidad de ser reconocido, que no se ve satisfecha. El arte es una manera de reconocerse. El proceso creador desmarca a la vez que señala la huella de lo marcado, inclina hacia el abismo, invita de hecho hacia el abismo, nunca lo encubre. Señala lo absurdo de lo ajeno y de lo propio, abre vías inéditas a la parte que nos hace ver con otros ojos las de asistentes. Y revierte la mirada en nosotros y en nosotras mismas como hacedoras de relatos posibles, siempre inconclusos, siempre provisionales. El arte conduce a la necesidad de procesos de búsqueda y expresión de significados, procesos de construcción de narraciones que ha de llevar a cabo el ser humano como diálogo con los acontecimientos y por ello no se basa en un simple sentimiento ni en una pura reflexión, sino en las dos cosas y muchas más allá, en la facultad de imaginar, los dos hemisferios trabajando a través de una acción que incluye cognición y emoción. En esta charla querría señalar algunas de las funciones que probablemente las personas que vayan a hablar en la mesa redonda también incidirán en ellas, pero que pueden ser interesantes para que nuestros políticos que no han podido tener educación artística sepan para qué sirve el arte, para qué sirve crear y para qué sirve ver arte. El arte es un modo de conocimiento. Art as a mode of knowing es un ensayo escrito por Jerome Brunner entre los años 50 y 60. Justo después es curioso que muchos de estos escritos han sido escritos después de otra terrible catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial y en muchos de ellos se reconoce precisamente cuál es el valor de la creación y de la acción creadora. En él, Jerome Brunner reflexiona sobre varios aspectos de la experiencia del arte que hacen que ésta pueda ser un vehículo, un modo de conocimiento. Entre ellos, señala la capacidad de conexión, de sentimiento y de sentimiento de completud. Brunner señala que ello es posible a través de la construcción del símbolo, su simplicidad y efectividad, y la construcción de la categoría de posibilidad a partir de la cual buscamos nuevas experiencias. El arte es capaz de conectar dos esferas de vida separadas, uniéndolas en una suerte de nuevo objeto, que es el símbolo. Como señala Jacques Rancière en su magnífica obra El maestro ignorante, el acto de la inteligencia es ver y comparar lo que ve. En primer lugar, la inteligencia ve al azar, tiene que buscar para repetir, para crear las condiciones, para ver de nuevo lo que vio, para ver hechos semejantes, para ver los hechos que podrían ser la causa de lo que ya vio. Debe también formar las palabras, las frases, las figuras, para decir a los otros lo que vio. La actividad artística utiliza estos elementos cuando se trabajan incluyendo el conocimiento activo y los y las artistas y el conocimiento de los estudiantes, su inteligencia en el sentido de Rancière. Crear por ello es dar forma a un hecho que se ha tornado experiencia en nosotros, como señalaba también John Dewey. Dibujar una experiencia pasada, anclada en nuestra memoria, es un acto de vocación y reencarnación y a la vez exteriorización y bienestar al saberlo ante nuestra mirada, al poderlo de alguna manera observar de nuevo. El arte, por ello, hace común lo inesperado y a la inversa hace inesperado lo común. El arte y sus procesos consiguen ver la realidad con nuevos ojos, conocerla desde otros puntos de vista. El extrañamiento de la visión hace reconocer en el mismo objeto, en el mismo paisaje, cualidades diversas, funciones inéditas, posibilidades inesperadas. Esta capacidad de deshabituación ha sido clave en la capacidad adaptativa del ser humano. Esta capacidad permite afrontar conflictos desde el punto de vista diversos cuando los habituales no son posibles y ello no solo reinaugura la relación con el mundo, sino que renueva la relación con los otros cuando unos modos están agotados y permite ver de nuevo cualidades en nosotros y en los otros que habían sido pasadas por alto con anterioridad, una especie de privilegio epistémico que solo la mirada creadora tiene. El arte permite el desarrollo de la mirada atenta, a base de la investigación y la relación humana. La atención es un elemento fundamental en el conocimiento. Para Simone Weil, la atención es un deseo sin objeto, en una mirada orientada al bien, que no se rige por la necesidad. Pero a la vez la atención pide de la plena implicación personal en un presente que se alarga y continúa. La atención supone una superación del narcisismo que se en sí misma consigo con un interés preciso, por eso la atención debe ser desinteresada, y tiene que ver con la acción prudente. Se entronca esta idea de atención con el proceso creador entendido como escucha atenta hacia la materia, como escucha desinteresada, pero que en último término repara la permanencia del objeto, en palabras de Weil, respeta la permanencia de la materia común. La facultad de atención requiere y propicia la libertad de corazón, una atención que supone un cambio hacia lo inexpresable y a su vez aceptar lo inexpresable. Es entonces cuando la atención alcanza quizás su forma más pura, su nombre más exacto. Es la responsabilidad, la capacidad de responder por algo o alguien que nutre de igual medida la poesía, el entendimiento entre los seres, la oposición al mal. El proceso creador permite, además, la expresión organizada de los impulsos internos. Bethelheim señalaba, entre las funciones de la actividad creadora en la educación, la de la expresión y elaboración organizada de los impulsos internos. Es curioso que la mayoría de las personas ajenas al arte piensen en la actividad creadora como una especie de catarsis que libera las tensiones sin más y permite la famosa función de expresión sin reflexión. Dice Bethelheim, y a mí me parece una frase fundamental, la tarea de los estudiantes es tratar de poner orden y comprensión al caos que reina dentro de ellos. En todas las otras clases de su educación son impelidos a negar el caos, reprimirlo, considerarlo no válido y no importante. Solo en las clases de arte podremos mostrar al niño, a la niña, del cual se espera que toma y aprenda lo que los demás le dicen que haga, que puede convertirse en una persona libre trabajando y expresando su visión de sí mismo y de la vida. El proceso creador nos ayuda a hacer relato, a dar sentido. Y además establece una relación entre nuestro exterior y nosotros mismos. Las experiencias amenazantes nos rompen en piezas desconectadas. La experiencia creadora en contraste conlleva una sensación de completud y continuidad. Como objeto transicional, el arte toma nuestra fragilidad y le da soporte donde posar nuestra inquietud, donde describirla y darle forma. Los sentimientos de amor, agresión y culpa, componentes de los procesos de duelo, tienen cabida en el proceso creador. La obra puede convertirse en un objeto mediador, tanto de separación como de unión. Yo he utilizado muchas veces el dibujo o la narrativa poética para elaborar mis duelos. Solo las creaciones de formas organizadas consiguen sostener el dolor, primero ocupándose de lo formal como asidero ante el abismo, y luego consiguiendo que el movimiento de la tristeza vaya posándose en una forma que permita comprendernos, realizando una nueva creación que ayude a sostener la falta, que siempre es insostenible. Crearnos ayuda a dar sentido o a que lo terrible no nos impida seguir viviendo. Narrarnos es condición de estar en el mundo y a través de la narración podemos comprender el mundo y comprendernos. Tuve una reunión ayer justamente con un consorcio internacional y me decía un colega inglés que justamente en Gran Bretaña estaba teniendo lugar toda una campaña que era Cuenta tu historia. Es decir, los relatos ayudan a sostenernos en momentos difíciles y sobre todo si son relatos que van más allá y que activan esa imaginación que va un poco más allá al horizonte. El arte apela a la libertad y responsabilidad de construirse. El arte debe proponer eternamente problemas de libertad y esta libertad nunca lleva respuestas generales. El valor esencial de la experiencia estética reside en su singularidad, por ello solo en esta experiencia humana no podemos hablar de verdadero o falso. Este es el ámbito de la libertad imaginativa, donde todas las preguntas, incluyendo aquellas sobre el significado de la vida y la belleza, pueden ser discutidas pero no solucionadas. En este punto confluye con la idea sartreana de Jean Paul Sartre de Proyecto Vital. El arte implica libertad y, como señala Sartre, angustia. El caos creador implica sentirse perdido en la falta de estructuras que hacemos que era caer para deconstruirnos, reconstruirnos una y otra vez en un proyecto que ha de durar mientras vivamos y al cual tratamos de dar coherencia. El arte nos hace sentirnos en comunidad sin perder singularidad. No solo a través de su carácter, sino de su condición dialéctica. El arte eleva al individuo, lo reconoce, hace que no se pierda entre la masa, lo enriquece a la vez que le hace sentirse parte del grupo. Este aspecto es de fundamental importancia en la educación y creo que no se valora lo suficiente. La sensación de pertenecer al grupo sin perder la voluntad y la libertad personal. Porque uniéndonos al grupo, el arte se separa de aquellas experiencias colectivas que alienan la individualidad y hacen que el individuo se funda sin diferencia con la masa. Y estoy pensando en el fútbol, es decir, en cómo determinados acontecimientos lo que hacen es hacer que la masa se una contra otros, es decir, se construye un enemigo y en esa masa el individuo se funde con el grupo. Esa es la gran diferencia entre el arte y la guerra, donde el individuo es subsumido por la masa, donde el individuo ya no es individuo, sino que se funde como una parte de un organismo feroz capaz de todo. Ese es el miedo de los populismos y de todos los movimientos que se han aprovechado del efecto de la fuerza de la masa sobre el individuo, la horda, anulándolo, bloqueándolo y permitiéndole lo peor de sí. Por eso el ejercicio del arte como forma de libertad y práctica colaborativa es una garantía de la democracia. Y dice Betelheim de nuevo, opuesto a otras experiencias que unen a la gente en algo mayor de lo que son, el arte no pide a los seres que la comparten abandonar su singularidad, sino que esta experiencia los enriquece. Es una experiencia transpersonal que no infringe o reduce lo personal. Por eso el arte es garantía de democracia. El arte aporta sensibilidad estética. Cuanto más creemos, dibujemos, pintemos, produzcamos música, bailemos, hagamos drama, más apreciaremos la creación, sus dificultades, el complicado trabajo de jugar con el interior y el exterior, las formas y los contenidos, la economía y la simplicidad que señalaba Brunner en su obra, el arte como conocimiento, para dar con el elemento configurador que permite que la forma alcance su contenido, que la forma se pose por un momento y dé lugar a la obra. El pensamiento estético nos ayuda a tener una visión más apurada sobre las formas, los momentos, los aspectos minúsculos de la existencia. Desarrolla en nosotros esa mirada atenta que también comparte la ciencia, desinteresada, lenta, intensa, que descubre nuevas relaciones y configuraciones y resucita a aquellas adormecidas por una mirada práctica y utilitaria. El arte permite compartir con otros aquello que todos consideran más elevado, algo que les eleva por encima de la experiencia cotidiana hacia una visión más ampliada de sí mismos y lo consigue haciendo que se sientan más que nunca distintivos y únicos. Por ello el arte ha sido usado inconscientemente en las casas en estos tiempos de pandemia. Bueno, creo que podríamos seguir con todas estas posibilidades y funciones del arte. igual no son suficientes, pero bueno, espero que al menos unas cuantas de ellas hayan podido hacer pensar un poquito a nuestros políticos y nuestras políticas sobre lo que perdemos cuando no incluimos el arte en la educación. Bueno, el trabajo que me pidió que señalara Ángeles es el de posibilidades de ser a través del arte han sido 21 proyectos educativos que empezamos a trabajar yo creo que a partir del 2006, una cosa así, tienen por tanto casi 15 años y lo que hicimos fue trabajar con todas estas premisas o intentamos trabajar con todas estas premisas que os señalaba al principio o al menos siendo consciente de ellas y incluyendo, porque era algo que nos preocupaba mucho hace 15 años igual que nos sigue preocupando ahora, por la igualdad y la equidad es decir, porque queríamos trabajar con artistas pero nos dábamos cuenta que la mayoría que por un lado hace 15 años en los centros educativos el arte estaba o bien visto como algo donde se trabajaban fundamentalmente las técnicas y por otro lado, en una historia del arte donde solo se veían a artistas masculinos de clase media occidental y nos parecía que además la visión era una visión sobre la excepcionalidad nosotros lo que queríamos trabajar era el arte incluido en la vida cotidiana porque son proyectos para educación primaria y nos parecía de todo modo incoherente tratar de presentarle grandes artistas, hombres medio burgueses, occidentales como algo inalcanzable para ellos en los que lo único que podían aprender eran datos, fechas, etc. y por otro lado, dar una educación artística basada fundamentalmente en el dominio técnico con lo cual, bueno, utilizamos tres elementos que nos parecían fundamentales de la teoría feminista es decir, las teorías, las metodologías feministas y poscoloniales como instrumentos de deconstrucción de la cultura es decir, para poder integrar todos los puntos anteriores que hemos señalado había que hacer un giro muy grande de deconstrucción de lo que nos había llegado y que nosotras y nosotros habíamos estudiado trabajar con la experiencia y las vidas de las mujeres y los grupos subalternos y cómo esa experiencia se había convertido en objeto o en proceso artístico y trabajar con conceptos como el conocimiento situado de Donna Haraway que plantea que todo conocimiento no es neutro sino que es un conocimiento situado y que si queremos llegar a una objetividad la objetividad tiene que pasar por un consenso y por un diálogo constante entre las personas es decir, el conocimiento es el resultado de un consenso no es una jerarquía o en los términos de Gramsci que parte de una hegemonía por otro lado partíamos del hecho de que el arte no es el patrimonio es un modo de conocimiento como señala Brunner no solo un modo de expresión que es lo que la mayoría de la gente ha venido a llamar que también es una manera de comunicación y vínculo y es un ejercicio de transformación como hemos podido ver en las imágenes anteriores y en lo que hablaba hace un momento que no es patrimonio de la individualidad estamos acostumbradas y acostumbrados a estudiar a artistas individuales y no al potencial creador de la colectividad de los grupos y al arte participativo que no es necesariamente novedad y en ese sentido y sería largo de trabajar nosotros lo que hacíamos era desafiar esas características modernas no está fuera de la vida es decir, no queríamos estudiar a los artistas y a las artistas en sus grandes estudios sino cómo el arte ayuda a la vida como hemos podido ver antes y no es exclusivo de unos pocos y cómo en ese trabajo juega lo cognitivo, juega lo emocional juega la percepción juega nuestro conocimiento situado y juega la experiencia corporal el concepto que Magló Ponti señalaba como intercorporalidad que curiosamente también lo acuña en los años 50 en ese sentido nos parecía como no puede ser de otro modo como las habilidades y las habilidades cognitivas y las habilidades emocionales tienen que estar presentes en cualquier educación pero obviamente en la educación artística lo están más es decir como para aprender necesitamos saber transferir el conocimiento pero necesitamos también humildad intelectual tenemos que saber formular y analizar y argumentos pero también tenemos que tener valentía intelectual para atrevernos a pensar distinto tenemos que diseñar deducciones válidas y hacer interpretaciones lógicas pero tenemos que ser curiosos tenemos que poder formular preguntas científicas pero también tenemos que imaginar que forma parte siempre dicen que forma parte de la educación pero forma parte de la educación artística pero forma parte como no puede ser de otra manera de la ciencia y de la investigación que en ese sentido confluyen tanto arte como ciencia tenemos que saber diseñar métodos de evaluación resolver problemas señalar soluciones redefinir generalizaciones evaluar la credibilidad de las fuentes de información pero si no somos capaces de confiar en la razón y en nuestros argumentos si no somos capaces de detectar objeciones y nuestras propias objeciones si no somos capaces de tomar el punto de vista del otro de reconocer el propio egocentrismo etnocentrismo sexismo etcétera creo que en ese sentido crear es enfrentarse a un conflicto y es un conflicto estético pero que de alguna manera nos ayuda a ponernos como señalaba antes en esa polisemia que supone el arte en ese enfrentarnos a un abismo pero además disfrutar en ello es decir no hay mayor proceso yo creo que uno de los grandes beneficios del proceso creador es que los creadores las creadoras trabajamos con la ambigüedad con la impredecibilidad y con la incertidumbre y además nos sentimos a gusto en ellas por eso por eso surgen cosas que para nosotros pueden ser novedosas y por eso podemos ver elementos como elementos especiales dentro de la cotidianidad bueno forma parte de la vida cotidiana complejo y multidimensional voy a verla ahora que llevo perdón vas muy bien Marian 2 y 42 vale 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 tienes hasta la una para ti y para dar preguntas no voy a ir más rápido es decir bueno el trabajo del arte es un trabajo de entrada en la en la en la complejidad y creo que que eso es uno de los elementos más enriquecedores de la educación considera lo extraño enriquecedor el proceso es parte del resultado trabaja la frustración que es un elemento también interesante porque trabaja el límite trabaja el yo y el otro y la intersubjetividad la intercorporalidad y permite la la ambigüedad es como decía antes una vía de entrada la complejidad desde una reflexión crítica estética y vital desde el pasado y sus formas hacia el presente y como un espacio de aposentamiento donde donde sentarse observar practicar esa mirada atenta que señalaba Simone Weil analizar y crear ¿no? trabajar ese conocer que señalaba Mayor Zaragoza ese ser ese hacer y ese estar con los otros y también emprender me parece interesante además que nosotras y nosotros como educadores entendamos la función estética como muchas cosas como reflexión íntima como denuncia como vía de conocimiento como vínculo como transformación porque de alguna forma dependiendo de cómo lo trabajemos para qué lo trabajemos cómo lo trabajemos y qué elementos estemos trabajando en ello y con esa escucha de la materia nos puede servir para muchísimas partes del desarrollo del ser humano desde el concepto de transgresión que es un poco el que nosotras intentamos también trabajar en las guías docentes desde la transgresión del artista o de la opción del artista para realizar su proyecto vital porque al final el trabajo del proceso creador es un trabajo paralelo al proyecto de vida por eso creo como Víctor Ullman decía que la capacidad de crear es paralela a la capacidad no solo de sobrevivir sino a la pulsión de vida y de estar en el mundo es decir los artistas y las artistas han optado y optan continuamente no hay no hay creo actividad educativa donde la la persona el niño y la niña tenga que optar tantas veces como cuando hace cuando realiza un dibujo sobre qué línea poner sobre qué soporte sobre cómo hacerlo y son son opciones arriesgadas a veces son reversibles y a veces son irreversibles y en eso consiste la vida que a veces algunas cosas que hacemos son reversibles y a veces son irreversibles y tenemos que vivir con ellas es decir creo que que el trabajo simbólico del arte es esencial para estar en la vida y una de las cosas que también queríamos señalar en estos trabajos cuando trabajamos con las artistas y los artistas del pasado es como en todo momento el ser humano tiene la capacidad de optar por supuesto que tiene una situación y un contexto como señala Simón de Beauvoir en el concepto de situación es decir nadie nace con todas las oportunidades pero dentro de esas oportunidades el ser humano tiene la libertad de transgredir y de optar a veces con mayor o menor éxito pero tiene la opción de poder elegir en algún elemento por eso insisto y como existen todos los otros teóricos en que el ejercicio del arte es un ejercicio de democracia y es un ejercicio de libertad sin ser un trabajo individualista sino conectado con los otros y además nos interesaba dar un enfoque sistémico en el sentido de que nosotros no nos centramos solamente en los artistas con los que vamos a trabajar o en las artistas con las que vamos a trabajar sino que trabajamos desde distintos puntos de vista que también desde lo que trabajaba el triángulo de Ana May Barbosa Ana May Barbosa la pedagoga maravillosa del arte es decir cómo se puede trabajar desde un punto de vista contextual toda una época y todo un sistema de relaciones en el que el artista tiene algo que decir y está relacionado con la ciencia con la filosofía con la historia de su tiempo y opta por una determinada representación desde un punto de vista determinado para algo determinado y en ese sentido se une como no puede ser de otra manera con todo el trabajo de Herbert Reed del cual yo creo que tenemos que recuperar muchas muchas cosas bueno desde el yo hasta lo social desde lo social hasta el yo desde el concepto del proyecto vital como decía y siempre abriendo esa relación dialéctica y en tensión porque el arte plantea preguntas pero no plantea respuestas bueno estas son parte de las portadas que hicimos porque una de las cosas que quisimos hacer fue un producto bonito fue un producto estético que además bueno fuese agradable a los ojos hicimos cuatro cuatro funciones básicas el arte como conocimiento el arte como expresión el arte como vínculo y el arte como transformación y como veis aquí bueno tenemos cinco libritos de cada parte llevamos un par de años parados porque yo no doy abasto porque teníamos muchos pero estamos tenemos dos que ya están terminados conceptualmente ya hemos ido a los colegios pero todavía no uno ya está casi maquetado y el otro todavía no entonces bueno lo que hacemos es trabajar con unos temas determinados y con unas artistas que pueden vincularse a esos temas como los primeros que hicimos en el que publicamos en el 2009 aunque veníamos trabajando desde años anteriores fue Imaginarse el mundo con Ende Hildegarda de Wingen el vínculo con la naturaleza a través de la obra de Ana Mendieta Sentir y dibujar las plantas que lo hicimos bastante más adelante con las artistas Elizabeth Blackwell Marianne Civil Merian Molloye Fule etcétera Susi Gómez que es una artista actual con los espacios del refugio y la geometría en el arte con Maruja Mayo Intentamos o la idea era trabajar con este concepto de biografía situada en el que tomamos solo una parte de una trayectoria biográfica que puede servir de escenografía que puede servir de elemento que capte porque hay algún elemento de la biografía que a los niños y a las niñas les interesa a nosotros al principio empezamos a trabajar solo con el tema pero nos dimos cuenta que los niños y las niñas quieren saber de las vidas de las personas por eso introdujimos de una manera no jerárquica y no de gran artista sino un elemento determinado de la biografía de un artista o de un artista que podía servir de enganche por decirlo de alguna forma y como veis en todas trabajamos con mujeres pero también trabajamos con hombres por ejemplo cuando estuvimos trabajando con celebrar la vida y montar un circo trabajamos con Alexander Calder con Alexander Calder el mayor y con las hermanas Veske que trabajaban juntas y dibujaban a medias porque queríamos introducir elementos que no fuesen solamente de esa individualidad o como con la idea del circo de Alexander Calder que es un que es un proyecto que no vende y que hace durante toda su vida y que además lo hace para divertimento de sus amigos etcétera porque muchas veces el valor de las cosas no reside en su precio ¿no? Bueno hemos trabajado con la idea de mostrarnos transformar el deseo en el cuerpo intentando introducir artistas no siempre europeas como puede ser Friar Carlos Shilin Eshat etcétera o el concepto de la vida inmóvil y por qué pintar comida que fue muy divertido además hacerlo ¿no? o con artistas como decir lo que pensamos Hannah Hoff o Kete Colvits y Henry Moore de enunciar la violencia para valorar el cuidado y proteger la vida o con las obras que hizo Julio Romero Los hilos de los sueños con Judith Scott Sciota y Ligia Clark o la idea y ahí trabajamos con el museo con el museo arqueológico con la parte de numismática con la diferencia entre el precio y el valor y trabajamos las monedas etcétera bueno la moneda y el dinero que son no necesariamente lo mismo ¿no? y por último en el arte como transformación que me falta uno y no me acuerdo cuál es que con una maravillosa obra de nuestra artista brasileña Tatiana Parcero Vestir la piel que hizo Julio Romero con Ángela de la Cruz y también de Julio Romero con Paloma Navales bueno aquí tenéis algunas de las de las imágenes yo siempre digo que es que ha sido un placer es la idea que tuvimos y cómo la hemos desarrollado porque no hay cosa más maravillosa que ir a probar estas estas guías a los colegios y ver hasta qué punto funcionan y no funcionan y realmente creemos que funcionan más que nada porque tenemos una devolución empírica en este caso no nos sirve para un JCR porque no hemos hecho análisis cuantitativo etcétera pero bueno creo que es un creo que es un buen trabajo creo que es un trabajo además por lo que la devolución que yo he tenido muy inspirador en algún momento hicimos una encuesta sobre todo de estas de Google Forums para los docentes y la devolución fue muy positiva esta es parte de la obra que trabajamos con con Sirenes Hat escribe tu deseo en el cuerpo etcétera que a mí ya me hubiera gustado dibujar directamente en el cuerpo pero en el cole no nos dejaron y entonces lo que hicimos fue hacer proyecciones sobre los cuerpos de las y de los niños y en esta que fue un trabajo la verdad que muy bonito en la que nos ayudó el museo de numismática o esta que es parte de la obra del circo en el que hicimos un circo entre toda la clase o en esta que lo que hicimos fue trabajar la atención y como los niños y las niñas podían hacer su cuaderno de naturalista y elegir aunque fuese una plantita mínima para poder dibujarla y luego yo en general hemos trabajado también mucho con Raquel Pastor que está en la autónoma en el departamento de expresión corporal o educación física no sé cómo se llama y que ella es bailarina y entonces lo que hicimos fue trabajar con Loya Fuller de cómo bailar plantas como hacía como hacía Loya Fuller y por último ya termino aunque esta obra forma parte de la colección porque Neida nos dijo que sería interesante que entrase dentro de la colección es una obra un poco extraordinaria porque este fue el trabajo en la cárcel estuvimos trabajando durante cinco meses y ya lo voy a dejar que te quedan siete minutos entonces si tú quieres dejar un tiempo para preguntitas simplemente explicar que esta obra lo que hicimos fue trabajar con hombres en la cárcel y lo que hicimos fue trabajar algunos aspectos de la masculinidad a través de las obras del Prado quiero saludar a Isabel Cela a Rodríguez Uribe y a Manuel Castells espero que hayan escuchado mi conferencia y que introduzcan el especialista en primaria de educación artística las asignaturas troncales de educación plástica en secundaria y nos den más horas también en la facultad de educación y ayuden más a las artes plásticas el ministerio de cultura gracias gracias